...y hablan ahí, llegó aquí comando... ...y apuntándolo a uno de los caminos... ...y dos, 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 dos... ...y dos, dos, dos... ...y dos, cuatro, tres, para llegar a perpiso... ...vistora, teléfono, caballo... ...se es una papota... ...se es una papota, vamos... ...más, vamos... ...me traigo, mamá... ...más, tengo que ir a la casa... ...más, vamos... ...¿no está la pistola? Ahora tiene el Teniente López. 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 Ahora tiene el Teniente López.